No, 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 gordo, me muerde el culo, me muerde el culo el otro Mira, mira, cola, de 1917 os par größer. Nunca golpearás la cabeza con la cotilla. No se rara contenta. Mujer de adopted. A ver, a ver, a ver, a pegar el bolaina después Con el chile va a andar con manga corta, con un chulo tapamos Con mi edad más que te va a tocar, pan triste, pan triste, pan triste, pan triste Ay, no lo haces con eso, si con el chile Levanta el carro Mirá Mirá Miráme, gordo, defendeme, gordo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, me hace el amor, me hace el amor, eh Pasito, gordo, pasito, listo, cortamos, cortamos, cortamos Bueno, 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 los dos Basta, 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 hacemos el amor Bueno, bueno, sí, sí, basta, basta Basta, 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 basta Basta, no hacemos más el amor, no hacemos más el amor, basta Basta, basta Basta No, no puedo Vamos a salir un ratito, ¿a dónde se impertó? No puedo Gordo, vos sos mío, gordo